Música Amigos de Iberoamérica, es un gusto saludarlos. Y bueno, la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, mejor conocida como la FIL, es uno de los eventos literarios más importantes de Iberoamérica y se realiza anualmente en la ciudad de Guadalajara, en México. Este año, el escritor rumano Norman Manea ganó el premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2016. Norman Manea, escritor convencido de que el exilio es una experiencia pedagógica, a sus 80 años es el ganador del premio FIL de Literaturas en Lenguas Romances 2016, que será entregado en la próxima edición de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Es un escritor rumano de origen judío que actualmente vive en los Estados Unidos de Norteamérica, autor de cuentos, novelas y ensayos. Su obra se ha traducido a 20 idiomas en toda la orbe. A lo largo de su carrera suma más de 20 premios internacionales. En el año 2007, el presidente de Rumania le otorgó la medalla al mérito cultural. Uno de los últimos fue la Legión de Honor, que le fue entregada en el año 2008 en el país de Francia. Actualmente, es considerado como uno de los escritores contemporáneos más importantes a nivel mundial. Amigos como el escritor Norman Manea, la FIL también ha premiado a grandes iberoamericanos como Fernando del Paso, Eliseo Diego, Nicanor Parra, Rubén Fonseca, entre muchos otros fabulosos escritores que siguen forjando la historia de la literatura universal en las lenguas romance. Muchas gracias a Canal 44 UDGTV de México. Gracias. Gracias.